Bueno, y como es viernes, y además ayer fue el Día Nacional del Vino Argentino, tenemos a una sommelier a la que recibimos ya mismo para celebrar esto y además para irnos contentos. Bienvenida, Marisol de la Fuente, un gusto. Muchas gracias por la invitación, un placer estar con usted festejando en esta semana que, como bien decían, fue el Día del Vino Argentino, bebida nacional, promulgado en 2013 como una ley nacional y somos el primer país en el mundo que hace del vino, un país vitinícola que hace del vino su bebida nacional. Qué bueno. Alimento, parte de la cultura, parte de nuestro día a día, de los festejos, de lo bueno, de lo malo. Y mañana, olvídate, para ver el partido de la selección mañana. Hay que acompañar, hay que acompañar. En las buenas, para festejar, en las malas, ¿con qué marivamos? Mirá, a ver, yo mañana asado en la previa del partido. Muy bien. ¿Qué tomo? Y en el asado yo te diría que busquemos algún tinto más bien intenso, tal vez un cabernet, algún reserva, algún gran reserva, algo que tenga un poquito de volumen, pero con moderación, porque si no para la tarde te va a dar un poquito de sueñito por ahí. Ahora, la pregunta sobre el tinto, que uno tiene a veces como la idea de que no hay que ponerle heladera, que hay que mantenerlo a temperatura ambiente. El tema es que la temperatura ambiente en estos días ya está siendo muy alta. ¿Cuál es la temperatura ideal para un vino tinto? En realidad lo de la temperatura ambiente es un mito. El ambiente de quien de nosotros acá dentro del estudio, de mi casa en Benavides, de alguien que está en el sur, de alguien que está en el norte. En realidad los vinos tienen una temperatura de servicio. De hecho, estos dos que yo les traje, que son un torrontés, los voy a poner así para que se van por allá. Es un torrontés y un malbec. Los blancos jóvenes, entre 6 y 8 grados, que es la temperatura de la heladera. Dos horitas en la heladera van a estar bien. Y los tintos jóvenes, como este que yo les traje, que es un malbec, en este caso un malbec de Bodea Doña Paula, es un vino que se toma entre 14 y 15 grados. En general, lo que va a pasar es que tenemos que tenerlos un poquito más fríos, porque entre que lo abro, lo sirvo, lo empezamos a compartir, sube rápidamente de temperatura. Sí, ya los veo estos un poquitito como empañados. Sí, estos vinieron fresquitos, vinieron fresquitos para que los podamos disfrutar. ¿Cuánto tiempo lo pones en la heladera un malbec, por ejemplo? Un tinto en general, entre 45 minutos y una hora, va a ser un tiempo en el que va a estar fresco. Si cuando te lo servís, se te empaña mucho la copa. Por ahí está muy fresco, ahí sí, abrazamos un poquito la copita para subirle la temperatura. Pero la idea es que no esté ni muy frío, ni muy caliente, como decimos nosotros, porque si está muy frío, no vamos a sentir nada. No vamos a sentir aromas, no vamos a sentir sabores. Yo soy muy del tinto y me sirvió blanco, pero voy a ir a probar los dos, en realidad. Vamos a probar los dos. Me encantó que, ¿se llama Siete Vacas? Se llama Siete Vacas, lo voy a mostrar ahí a la cámara. Es buenísima la etiqueta. Este es de Tucumán, chicos. La etiqueta es buenísima. Me traje un vino de Tucumán, porque así salimos un poquito de Mendoza. Torrontés, uva muy específica de la Argentina, ¿no? Es una uva, es una cepa local, es una criolla, así se le dice. Es la única cepa que es argentina, en realidad. Exactamente, porque el Malbec, en realidad, es nuestra cepa tradicional, insignia, pero es una uva francesa, de la región de Francia. Es que va muy bien aquí, ¿no? Sí, en la Argentina no es la más plantada, pero es una de las más plantadas, es la que nos representa en el mundo. Hay alrededor de 44.000 hectáreas en la Argentina de Malbec. Es una de las más plantadas, entre las más conocidas. A ver cómo sienten esto. Sí, primero aroma, ¿no? Primero, claro. En realidad, en general, primero vamos a ver los colores. ¿Por qué? Porque el color de un vino, acá no tenemos justo blanco, pero si lo inclináramos y miráramos una superficie de tu camisa, va perfecta. Me encantó. Fíjate que el color es bien clarito, bien traslúcido. El color de un vino nos va a estar hablando de la edad de ese vino. Amedia, este es un vino joven. Yo, gracias. Y vos también, la verdad que sí, muchas gracias. El color, cuando lo miramos, igual que los reflejos, o si mueven un poquito la copa, van a ver que se hacen unas gotitas a las que llamamos piernas o lágrimas, nos van a estar diciendo cosas del vino. ¿Y qué nos dice? Por ejemplo, este tiene sus lagrimitas. Y claro, cuando mueves van a ver que se hacen varias lagrimitas. Las lágrimas me pueden estar hablando de graduación alcohólica, de densidad, de volumen que este vino puede llegar a tener. Son todos como indicios de qué es lo que vamos a sentir después de eso, cómo podemos describir este vino, ¿no? Entonces, vista me puede hablar de la edad, de la variedad. Cada uva tiene su propio color. Bien. Su propio set de aromas y su propio set de sabores. No es que el sommelier anda adivinando por la vida, huele y adivina. No. Ya sabemos más o menos que deberíamos encontrar. Hay muchas preguntas, gente, porque aparecen las palabras. El terroir, el famoso terroir. Sí. Digo, ¿cuánto incide el lugar o la localización de la plantación de una uva en ese vino que después vas a tomar? Incide muchísimo. En realidad, el terroir es un concepto que es más allá de la tierra. Es el suelo, es la altura, es el clima, es el trabajo en el viñedo y es la variedad. Por ejemplo, esta variedad es una variedad que nació en La Rioja. En realidad, la Torrontés, la Torrontés Riojana, es la más plantada para producción vitivinícola. Y la conocemos mucho porque en Salta es donde tenemos una gran cantidad de este Torrontés que en realidad nació en La Rioja. Y tenemos altura, tenemos mucha amplitud térmica y es una uva que se da muy bien en esas condiciones. Ahora, si esta misma uva yo la llevo, por ejemplo, a la Patagonia, nos va a dar fruta, vamos a poder hacer vino, pero no va a ser igual. ¿Por qué? Porque todas las condiciones que van a estar dándose en ese viñedo van a ser diferentes. Entonces, va a madurar distinto, va a evolucionar en términos de acidez, de azúcar, de colores y demás, de manera diferente. Y ahora sí, vamos a olerla. No es que quiera tomarlo, pero tengo miedo que se caliente. Tengo miedo que se caliente. No apurándolo. Vos podés tomar y yo como que no te veo. Bueno, dale, le pedimos que no me ponga un millón. Si lo huelen van a ver que el Torrontés a mí me gusta mucho para los que empiezan a tratar de identificar aromas y sabores, porque para mí es como una frutería, una florería. Es fruta, flor, frescura. Es muy típico del Torrontés, por eso es muy característico como varietal. Cuando lo probás, hacías generalmente siempre lo identificás porque tiene esta complejidad de muchos aromas diferentes. Y respecto a la graduación alcohólica. No me van a dejar tomar, ¿no? Es así. Tomá. Yo sablo. Esto en realidad es una tortura. Lo que digo es, la graduación alcohólica y esta cosa frutada floral no conspira contra la cantidad que uno va a tomar. Sí, claro, peligroso. Este es piletero. Es peligroso, eso es lo que decía. Este es piletero 100%. Claro, ¿es peligroso o no? Este es peligroso. Rico, dulzón. Porque te da esa sensación como de dulzura, aunque no tiene azúcar, te da esa fruta que sentís, ese durazno que sentís, esa lima que sentís, te da como sensación de algo dulce. En realidad no tiene azúcar este vino. No, claro. En la producción me están cargando porque cuando yo ingerí muy poquito vino, lo que hice fue pasearlo por toda la boca. Hiciste perfecto. Tomá, chiqui. ¿Qué pasa a la producción? Muche sí, chiqui. ¿Qué le pasa a la producción? Muche sí. Muche sí, chiqui. Es más, les voy a contar. ¿Podemos hacer un recorte de esto y mandarlo a la promo? Tan envidioso porque están las copas acá. Es más, les digo algo. No solo se hace mucho, sino que se hace algo que lo voy a hacer yo, pero si ustedes no se animan, pueden no hacerlo. Primer plan. Ahí va. Ay, no te puedo creer. ¿Por qué? Cuando nosotros movemos la copa, ¿qué hacemos? El oxígeno me abre los aromas, los siento más intensos. Cuando hago esto en la boca, absorbo aire, chupo aire. El oxígeno hace que los aromas se abran todos en la boca. No lo hagas, no lo mires, no lo mires, no lo mires. Va a salir volando el vino. Estuvo espectacular. Sí salió volando el vino. Bueno, ¿viste qué es lo que me animo? Qué mala fama me hace. Qué mala fama me hace. Los aromas se abren, te suben por el reto nasal, se siente mucho más fuerte. Eso es porque el oxígeno ayuda en la apertura de aromas y sabores. Qué bueno. Entonces está perfecto el luche, está perfecto el que se anima a hacer esto. No se rían, no tengan al compañero o al amigo al lado porque se van a atorar, van a escupir todo. El productor, la compañera, todo se complotan contra mí. Le pedí un abrazo y después me le reí, perdón. No, no hay problema, hay problema. ¿Te gustó? Sí, me encantó, me encantó. Nos encantó. Tucumán. Nos queda poquito tiempo. Dale, vamos al Malbec. Vamos al Malbec. Sí, qué color. Les voy a sargear. Malbec de bodega Doña Paula, como les conté. Ahora les voy a mostrar a la cámara. Por favor, por favor. Súper. Cuando quieran. Ahí va hablando de los colores. Una cosa que ocurre cuando vemos un Malbec es que da mucho violeta porque es un color típico de Malbec. Voy a mostrar acá esta un segundito. Este es lo que estamos tomando. Doña Paula State de Valle de Uco. ¿Sí? Valle de Uco hoy es una de las zonas más reconocidas de la Argentina. Hay muchas otras, pero la verdad que se hacen grandes vinos ahí. Y fíjense que es un color bien brillante, bien violáceo. Si lo mueven, vamos a ver las lágrimas también en este caso. Van a ser un poquito más intensas. Van a ser más gruesitas, van a caer más despacio. Porque estamos hablando de un vino que tiene más volumen en este caso. Y si lo huelen, acá es donde aparece en eso que todos piensan que estamos chamullando. Que son las notas frutales. La sensación de frutilla, de cereza, de mermelada en este caso. Mermelada de membrillo. Todo eso no es algo que se le agrega al vino. Son características de las uvas. Las uvas tienen su propio set de color, de aroma y de sabor. Entonces, los Malbec suelen dar a ciruela. El aroma, ¿eh? Es increíble. Es como perfumado. Incluso hay un poquito de flores acá. Un poquito como de violetas, que es otro aroma muy característico del Malbec también. ¿Podemos? Salud. Por supuesto. Sí, por favor. Y ahora me dicen si les gustó. Por el partido de mañana de la Argentina. Claro que sí, claro que sí. Por favor, por favor. Por favor, Salud. Un Malbec súper rico, fresco, fíjense, bien jugoso. Este es para la previa, no es tanto para el asado. Este es para la previa. Porque es muy fluido, muy fresco. Fíjate que este también va rapidito. Este es como, ¿qué pasa? Este baja, como quien dice, como agua. Exactamente, exactamente. Para el asado necesitamos algo con un poquito más de cuerpo para que nos ayude a limpiar la grasa de la boca. Mito o realidad del tema de los maridajes. Sí. Determinadas cepas o tenemos blends con determinadas carnes o pastas o lo que fuere. ¿Es así o no necesariamente? No necesariamente. Lo que ocurre es que siempre decimos, carnes con tintos, blancos con pescados. Es ni, porque si yo tengo asado cordero el guiso, va con un tinto bien tánico porque el tanino me limpia la boca, se adhiere a la grasa, esa sensación táctil que tenemos de sequedad. Bueno, es el tanino. Cuando tomo un vino fuerte, se me adhiere a la grasa, me limpia la boca, se siente más suave. Tengo un pescado, tengo unos mariscos, va bien con blanco como este torronté, fruta, flor. Pero si tiene un tinto, ¿qué le gusta más? Puede ser un tinto liviano, puede ser un pinot noir o si tengo un salmón con una terrina de pata y batata, no va con blanco, aunque es pescado. Va con un tinto joven. Nuestro productor tiene una cena hoy, va a comer pescado y compró un rosado. Y preguntó, ¿estuve bien o estuve mal? Ahí le podemos decir que estuvo bien. Muy bien. Una, chiquita. Perdón. Metiste una, chiquita. Estuve bien, ¿eh? El rosado, ¿a qué temperatura? El rosado entre 12 y 14. Es un poco más fresco que los tintos, pero no tan frío como un blanco porque el rosado en general se hace con una maceración de uvas tintas y tiene un poco más de volumen que un blanco. Bien. Por lo cual, no tan frío. Piensen que si bajamos de los 6 grados, muy frío, no hay aroma, no hay sabor, no hay nada. Como si tomamos esos tragos con mucho hielo, muy frío, no hay nada. Sí, sí, sí. Y no hay nada. Sé que esto no se hace, no se dice. A ver. ¿Tenés alguna uva que sea tu preferida? Sí. Dale. Sí, yo soy muy fan hoy del Cabernet Franc, que es una uva que está creciendo mucho, hay pocas hectáreas. Yo dije antes que Malveca hay 44.000, de Cabernet Franc hay 5.600 nada más. Mirá. Hay muy pocos, muy pocas hectáreas, pero hay muy buenos y es una uva que está creciendo mucho en la Argentina, que no la habíamos descubierto hasta ahora y lo que tiene es que tiene esa nota muy salvaje, muy verde, como muy de maridajes con comidas más intensas. Nos estamos yendo, pero queremos agradecerte, que des tus redes y brindar por la selección. Bueno, yo les agradezco mucho a ustedes por invitarme. Me encuentran en Instagram como SolSomelie, en mi web www.solsomelie.com.ar. Ahí están mis cursos, mis charlas, mi podcast y todos los contenidos. Ahí está. Ahí está la iglesia. Donde enseño acerca de bebidas y de vinos. Salud, chicos. Muchísimas gracias. Gracias por venir. Gracias por venir. Gracias por venir. Vamos, Argentina. Vamos. Vamos a Argentina mañana, eh, dale. Y que el Diego nos acompañe de algún lugar de mi casa. Nos ilumine. Salud. Hasta el lunes. Hola. Hola. Hola, mi vida. Hola.